Bueno pues señores, vámonos con las cumbias sabrosas con un chingo de hueva y sabor Vámonos con lo más nuevo, nuevo Se llama Escumbión Acordeonero Esto se va a nomás y nada menos para mi jado, ese Bobby Ese Iván Cantor, mi carnalito, Shadow Records César Aquino, Candela Records Esta noche, todo mi gente de Puebla Vamos a bailar sabroso, este me lo dice Tengo la pasión Shadow Ya estás peinado para atrás, eh Bueno empezaron señores, empieza con un chingo de ritmo y sabor Que se vengan los acordeones malditos, dice ¿Qué pasó mi jado? ¿Qué pasó mi jado? Peinado para atrás, eh A huevo, dice Puente a bailar Dice, dice, dice ¡Ea! Ya iniciamos Dice Venga César Inca de la Records Se vengan los acordeones malditos, dice Escucha que sabor Para todos mis jadotes Los cuadrinos y madrugas de la cumbia En USA Escúchala 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 Tema nuevo Esto nuevo Se ha dado rejos César Aquino, mi canalito, dice Candela Rejos Ándale Escúchala, San Corrines Dice, dice ¿Qué cosa? Dice Y su acordeón Y su acordeón Ajá Ajá Dice Échale pinche César Inca de la Cumbia Hasta Miami Ándale Del cielo Cayó un angelito, dice Con dos rosas en la mano Una te dice Te amo La osa te dice Te quiero Ándale Para mi reina hermosa Mayra Ancantó Es ojitos Pero es Lo dice Vamosísimo Bobby Cien por ciento padrinantes de la cumbia En USA Porque Te amo, dice A huevo Oye siempre con sonidos zumbis Zumbimadrazos ese Sonido Ándale No se asusten Sigan bailando En los padrinos y padrinas de la cumbia En USA Dice Con su padrino Están saludando Y escuchando Los zumbimadrazos Dice El famosísimo Bobby Chinanteco Parece reina De quiz Popular de la sericida Dice Dice Para el sonidero Para mi canalito Ese montan a los blackies Eniferez Para Marquitos Rejos Sensación Guerrera Para la tienda más famosa Allá en Ginatla Shadow Rejos Y Iván Cantón Dice De allá en Florida Para mi canalito César Aquino Dice Y socodió maldito ese Todos los padrinos Y madrinas de la cumbia En USA Siempre con el galáctico De los sonidos Dice Sonido zombie Agüemos Sonido 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 Vengan los saludos Para toda mi gente de Oaxaca Y el presente Andale Nueva York Sí Florida Ajá Cordión Ya llegó la presencia Azteca USA Final Todo mi gente de Tapa Carrero Dice El sonidero Orale Mira como dice 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 Bien 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 Orale Dice Que bonitos acordeones La gente nos odia Y nos critica Pero seguiremos siendo la Mejoro Crica 21 Niños de la noche Dice Santa Cruz Guerrero Siempre con el grima Chigo Sonido Sonido Lo dice Tremendo Lore Calaco Majin Pikachu Drácula El Según Y Poké Boys Polis Sangre Guipis Tremendo Sonido 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 Acordeones Sabrosos Andale Orale Y dice Y en Chimanto Puebla Andale Señor Hay su presión en ecuatoriano Orale Escucha los acordeones Daniel Rejos Si Ea Y dice Orale Y así se baila y se goza Con Sonido Zombie Porque Sonido Zombie Es otra Cosa Andale Y se Dice Tiene la presencia Sonido Segui Voy De Florida Me escuchan Me escuchan Me acordeón Y Y Y Es Cesar In Candela Records Y se Que bonitos Acordeones Y se Para mis Los reyes 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 Del éxito Presente Los Galácticos Del sabor Fabiancitos Recos Y se Para Cielo Gris Para mis Cicadotas Las Infamosas Talaperas Gris Luz Amigos Para mi esposa La Morrita Esa Iris Hola Subipanía Para la amiga Alexandra Hoy Incasita Y ese Calaveras De Mayor De Florida Sí Señor Me escuchan Me acordió Cesar Inca De Larrecos Tema Nuevo Exento Nuevo Hoy Con sonido Zombie Iglesias Amigados Los Maderos Y Maderas De La Cumbia Para Ese Bobby La Ojitos Chinante Colalo Hernández Orale Ya se Va Se Va Y Dice Para Grupas Alba Yuri Para Esa Ana Fabé Dice Ese Marquita Sabé El 31 Se Va Para Danza González Arriba Chinatra Agüemoisi Ashira Naros Naros Ese bob